Feliz Navidad 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 Mucha suerte, mucha suerte. Para ti, para tu equipo, para Huascar también. Huascar, muchas felicidades para mi familia. Rosario, para mi papá, mi mamá, mis hermanas. Flor, Julia, Ramonita, Dionisia, Oso. Muchas felicidades para ti. También para toda mi familia y para toda la gente de aquí, del Canal 15. Para el pueblo dominicano, para el pueblo. Para el pueblo dominicano, para todo el mundo. Para los funcionarios, para la policía, para los guardias, para los pobres. Para el pueblo dominicano, para todo el mundo. Para el güey. Y güey, ese ya el número uno, y güey. Mi gente, todo el mundo con la palma de la mano, la cantando. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Rosario, feliz Navidad. Vamos a cantar, Huascar, ven, 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 ven. Feliz Navidad. ¿Dónde está el palo? Que venga. Feliz Navidad. Voyo, 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 voyo. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. El poder de las dos. Feliz Navidad. Voyo, 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 voyo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. No se oye, no se oye, no se oye. Ven esto. Feliz Navidad. Dime, Beto, ¿dónde está, Beto? Que no lo veo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I love you. Muchas felicidades para mi pueblo dominicano. I love you. Felicidades para Lindo. Está teniendo a mí. I love you, thank you. Felicidades. No hay competencia.